Calidad de Vida con Juan Carlos Poliano. Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales. Esta mañana vamos a focalizar la atención en el órgano más grande que tenemos todos, en la piel, y en una de las patologías más frecuentes, la dermatitis. Todo sobre la dermatitis causa síntomas, tratamiento diagnóstico tan importante y para ello hemos convocado a una experta alergista, la doctora Victoria Andreniete. Doctora, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, doctora, de entrada nomás, ¿qué es la dermatitis? Bueno, como tú bien dices, la piel es el órgano más grande de la economía. Exacto. Y la inflamación crónica de determinadas zonas, más extensas, menos extensas, es la dermatitis, justamente, la inflamación, sobre todo de las capas a veces más superficiales de la piel y se expresa a veces en determinadas zonas, como pueden ser las manos, los párpados, también puede ser la zona del escote, los pies, la cara. Son zonas que generan muchísima picazón, prurito, inflamación, muchas veces podemos llegar a ver zonas que tienen como secreción o descamación, que generan mucha molestia y que, tanto para los dermatólogos como para nosotros, a veces el tratamiento es de difícil manejo. Son esos eczemas muchas veces crónicos que son rebeldes al tratamiento. Entonces, eso hace que tengamos que muchas veces recurrir a determinados procedimientos diagnósticos. Por supuesto. Vamos a hablar en instantes de la importancia del diagnóstico de la dermatitis. Pero antes te pregunto, ¿diferentes tipos de dermatitis? Eso es. Tenemos por un lado lo que es la dermatitis de tipo irritativo, alérgico, de tipo irritativo, y después la dermatitis de tipo alérgico. Sí. La dermatitis de contacto irritativa es lo que tiene un efecto más bien como tóxico sobre la piel. Ajá. Puede ser tanto en niños como en adultos. Sí. Y en pocas horas ya tenemos la respuesta. Mientras que una dermatitis de contacto de tipo alérgico precisa más horas de exposición. Sí. Y hay un mecanismo inmunológico de base, hay una memoria creada. Claro. Que esa memoria es la que luego va a expresar la reacción ante los distintos alergenos o causantes de la dermatitis. Claro. Doctora, ¿algún tipo de estas dermatitis se presenta preferentemente en los bebés, en los niños, en los pequeños? Sí. Así como dices. La dermatitis de tipo irritativo es muy común en lactantes. Mirá. Bueno, ni qué hablar, pues, de la dermatitis del pañal, por las toallitas de limpieza. Sí. En las manitos también, por diferentes cosas que puedan estar manipulando. Luego, las de contacto de tipo alérgico, también se ve en la etapa escolar en una proporción más elevada de lo que se piensa. Claro. Llega a estar hasta en un 20% de los niños de etapa escolar. Y en los adultos es mayor la proporción porque estamos también contemplando la patología ocupacional. Ese es un gran tema. Sí. Que me gustaría que lo desarrollaras. Sí. Hay muchos pacientes que en el ámbito laboral están expuestos a determinados alergenos o contactantes. ¿Y acaso no lo saben? Exactamente. No saben porque en la etapa vacacional mejoran, vuelven al trabajo y empeoran. Y esas son las dermatitis que muchas veces no logramos manejar. Y el paciente sigue meses y meses y meses con este problema y en realidad puede estar en el trabajo, el agente causal. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir en el diagnóstico, ¿no? De ahí justamente la fundamental importancia que tiene el diagnóstico. Exactamente. ¿Y se lo explicamos? Cómo no. Nosotros contamos con un tipo de test que se llama test epicutáneo porque va por arriba de la piel, adherido, donde colocamos una batería de varios tipos de contactantes o podemos llamarlo causantes, culpables, posibles culpables de alergia cutánea. Entonces, se colocan en la espalda, que es la zona más extensa donde podemos acceder. Se adhieren, como muestra en la imagen. Exacto. Exactamente. Se dejan adheridos 48 horas. Son unas 30 sustancias causantes, posibles, y se dejan adheridas 48 horas. Lo retiramos y hacemos la lectura a ver si hay alguna imagen sugestiva de sensibilidad. O sea, que el paciente sea sensible o alérgico a esa sustancia, ¿no? Luego hacemos una segunda lectura a las 48 horas para ver si puede haber aparecido alguna nueva imagen sugestiva de lesión, ¿no? Es un test totalmente indoloro, que no tiene ningún tipo de riesgo y que el paciente puede hacer su vida normal, es ambulatorio, el base lo colocamos. Lo educamos, luego va a su casa, a su trabajo, y luego a los dos días lo vemos y luego lo volvemos a ver. Entonces, con eso podemos llegar al diagnóstico del por qué esa dermatitis que tiene tan molesta, ¿no? Bueno, doctora, es clave este test diagnóstico. Sí, la verdad que sí. Porque a ti, a tus colegas, les permite saber qué es lo que está causando la dermatitis. Es que justamente con ese diagnóstico llegamos a un exitoso tratamiento. Porque al retirar el agente, al retirar el causante, el paciente deja estar expuesto, su piel va a volver a su estado normal y de esa manera es un pilar básico para el mismo. Puede ser, como te vuelvo a decir, personas que en los párpados, es muy común la emotiva de consulta por el eczema crónico de párpados, de manos, que están constantemente con ese problema. Y bueno, en la mujer, los cosméticos, una de las causas más comunes. Ah, también. También. Bueno, ni que hablar, la parte de lo que es las peluqueras, la gente que trabaja en la construcción, los metales. Mirá. Dentro de esa batería nosotros tenemos, son unas 30 sustancias. Tenemos, por ejemplo, el níquel. El níquel es un metal que está presente en muchos agentes que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, desde monedas, llaveros, en ropa, la cremallera, botones, las patillas de los lentes, los celulares. Bueno, ni que hablar, todo lo que es, bueno, horquillas, todo, todo, donde puede haber metal, bueno, billutería, por supuesto. También. El cobalto, el cobalto también está presente en el cemento, como metales también. Qué variedad. Sí, la verdad que es impresionante. Es bastante grande. Y cada vez, digamos, me asombro más de la importancia de este diagnóstico. Sí. Y tenemos alguna consulta para terminar. Sí. Claves del tratamiento, doctora. El tratamiento tiene dos pilares fundamentales. Uno, una vez reconocido el causante, el culpable. Hay que sacarlo. Lo evitamos, lo sacamos. Si es en la parte laboral, cambio de puesto de trabajo o eliminar el alergeno. Claro. Y luego también el tratamiento médico, ¿no? O sea, tanto con la parte de antiinflamatorio tópico o por boca, depende de la extensión de la dermatitis, ¿no? Claro, claro. Y bueno, por supuesto, el tratamiento médico va a borrar la lesión y el alergeno no está más, se solucionaría el problema. Perfecto. Clarísima, doctora André Niete. Sí. Consultorio virtual. Pregunta testimonio de Carla. Dice, tengo una picazón en la mano. A veces se manifiesta con erupción, generalmente cuando estoy nerviosa. Pero, mirá lo que te aclara. Sí. Pero siempre está presente. Nunca se ha llegado a un diagnóstico certero. Pero creo que la respuesta la has dado esta mañana. Sí, exacto, Carla. Es así. Nosotros siempre decimos, esos eczemas que no se van, a veces puede haber un agente causal externo a ti que te lo puede estar generando. Y bueno, ni qué hablar. Este tipo de test es importantísimo para llegar al diagnóstico. Hay diagnósticos diferenciales. Muchas veces en el test no arroja ningún tipo de alergeno culpable. Y podemos pensar en otros tipos de dermatitis, como la dermatitis atópica, que es ese tipo de piel muy seca, deshidratada, que pica mucho. Que es algo ya intrínseco propio de la piel, que también se le puede poner un tratamiento y el paciente tener una buena calidad de vida. Claro. Doctora Victoria André Niete, un millón de gracias. No, gracias a ustedes. Con la invitación. Ha sido de extremada claridad. Muchas gracias. Y a las órdenes. Realmente, muchísima importancia. Has abierto los ojos a muchísima gente. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer. Damos vuelta a la página, nos vamos al compacto de TRC y la entre...